El escritor Iván Carbaño Aguado nos cuenta historias de cobras conversadoras, de hombres intangibles, de seductores que agitan sus alas con intención de volar, de ladrones de jardines, de cabezas parlantes y de mares poéticos. Un amplio abanico de sueños le envolverá con su perfume ilógico. Déjese llevar y disfrute de ellos. ¡Gracias!